Chicos, 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 chicos Esto lo tienen que ver super rápido Porque si no, no van a ganar sus monedas MyClub Y es que si entran al juego Ustedes se van a encontrar con este mensaje En donde eFootball Pro está ahora mismo en vivo y en directo Y te están regalando 100 monedas MyClub en este caso si tu entras Lo único que vas a tener que hacer en este caso es Ver aquí en el enlace, ojo, todo esto tienes que hacerlo desde el juego Y lo que va a hacer es que te va a cargar este directo que yo le he puesto ahí Yo ya lo he estado viendo un buen tiempo Ahora mismo está jugando en este caso Bueno, estaba jugando el Barcelona con el Bayern Perdió los dos partidos el Barça, tristemente Para los amigos brasileños que ahí está Enriquiño y Guifera Y pues en este caso ahora mismo va a arrancar el partido de Juventus contra Schalke Como ven, ahí hay más de 12 mil personas que están comentando Monedas MyClub, Monedas MyClub Yo creo que el soporte del juego del PES Todo lo hace la comunidad de PES Mobile Es increíble, pero la verdad es que es así Ahí están viendo cómo están los jugadores Lo único entonces que tendrías que hacer es esto Y una vez que tú haces pues esto ya estarías participando O mejor dicho, te van a regalar las monedas que Konami ha prometido Ahora, ¿cuándo te van a dar las monedas? Pues en el mismo mensaje del juego te dicen que lo van a hacer en el mantenimiento Del 23 de Enero En este caso que está 23 de Enero Que es el día jueves, o sea De este jueves al siguiente Y pues una vez hecho esto esperemos que puedas obtener tus monedas Que ya lo hicieron anteriormente Así es que yo te recomiendo que vayas al directo ahora mismo Porque si no te vas a perder estas monedas Así es que mi querido crack No, esto es como una noticia de último minuto Aprovechalo Y después no digas Franklin no nos avisó Franklin no, no estuvo al tanto Que ya sabes que acá Yo estoy al tanto de todo Y te quiero dar la mejor información Un buen like se te agradece Comparte este video Y no hay nada más que decir Nos vemos a lo mejor por la noche en un directo Si es que mi computadora no la pechea